¿Alguna vez imaginaron casas construidas en 24 horas por una gran impresora? En países como China, Rusia, Italia, Holanda, Dubái, Argentina, ya pueden verse viviendas y también edificios fabricados con ese tipo de sistema. La fabricación digital, y en especial la impresión 3D, son variantes apasionantes de la revolución tecnológica de estos últimos años. Conviene meternos en ellas, cómo funcionan, qué se fabrica en forma digital en Uruguay, y el rubro casas, cómo es exactamente. Estamos con Maximiliano Pérez, socio director de Sinergia Tech. Maximiliano, buen día. Buenos días, muchas gracias. ¿Te dicen Maximiliano o abrevia, Iván? No, Maxi Pérez, ¿no? Maxi, Maxi. Bueno, ¿qué tal si empezamos definiendo impresión 3D? Lo podemos dar como muy obvio nosotros, pero no sé si todo el público lo tiene claro. Bien, a ver, la impresión 3D, a mí me gusta un poco explicarla. Todo el mundo conoce la impresión de papel. La impresión 3D funciona igual, nada menos que se agrega un tercer eje, ¿no? O sea, en una impresión tradicional de tinta, existen dos ejes, el eje es X y el Y, y lo que deposita sobre el papel es tinta. Una impresora 3D funciona igual, se agrega un eje que es el eje de la Z, y la clásica impresora 3D, capaz de material de plástico, PLA o Avesa, que nosotros hemos visto, lo que hace es, a través de un filamento, lo calienta a cierta temperatura, dependiendo del material, y eso solidifica a temperatura ambiente y va construyendo objetos. Esa es como la definición de impresora 3D, está basado en estos tres ejes, en un mecanismo que la sigla es CNC, que es código numérico computarizado. Ah, ahí tenemos que parar de nuevo. ¿Qué es eso de CNC? Correcto. Básicamente es una máquina que interpreta un código binario, que puede salir de un programa de diseño, que puede ser AutoCAD, Rhino, bueno, existen varios programas de diseño, que básicamente es un modelado, es una visualización en 3D de un plano, en este caso puede ser de un vaso o de una casa, como lo decías, y esta máquina a través de microcontroladores interpreta el código y lo automatiza, siguiendo los valores de X, Y, Z, extruyendo un material. De vuelta, ¿qué dijiste? Extruyo un material, básicamente. Extruyo. Exacto. Es un filamento o diferentes materiales pueden ser que pasan a través de un puntero, en lugar de la tinta, es un material que eso solidifica, y el tercer eje hace que eso se pueda construir en la tercera dimensión, no solamente en el plano, sino que esa estructura se comienza a levantar. Aquí estamos viendo en la emisión en video de EnPerspectiva.net una impresora 3D de viviendas. Ahí está trabajando esa estructura metálica moviéndose según las instrucciones, según los datos que le vienen en ese código, ¿no? En un código, correcto. Si uno puede, también otra forma capaz más simple de definirla, es un gran brazo robot, es un robótico. O sea, la empresa 3D técnicamente es un robot que interpreta este código y tiene ciertos movimientos. O sea, el clásico robot que capaz en la industria automotriz suelda una puerta o algo de un automóvil, en este caso construye una estructura y una vivienda. Hablemos justamente de materiales de impresión. Vamos a llegar enseguida a lo de las casas. ¿Qué materiales se usan o se han venido usando con las impresoras 3D? Bien, todo lo que fue hace unos años, la impresora 3D y estas tecnologías existen hace unos 10, 12 años o más tal vez. El gran quiebre fue cuando se liberan las patentes que estaban bajo ciertas empresas privadas. Y esto base como la expansión y el desarrollo de esta tecnología. Las principales impresoras 3D trabajan con plásticos, ¿no? ABS y PLA son los plásticos más tradicionales porque es la forma más sencilla o más simple de poder solidificarlo a temperaturas ambiente. O sea, quiere decir que no tienes que tener un ambiente controlado por humedad o temperatura, sino que simplemente a temperaturas ambiente esto solidifica y puedes construir cosas. Bueno, justamente esos fueron los primeros materiales. Y cuando se hablaba a propósito de esa tecnología en aquel momento, inmediatamente se ponía en duda entonces cuánto iba a poder crecer. Porque estaba claro que con plásticos no todo se puede construir, ¿no? No todo se puede armar a distancia, etc. Luego la cosa fue cambiando. Exactamente. El gran impacto que hoy sí es real a nivel de economías de fabricación digital es a nivel de prototipados. O sea, lo que permitió la impresora o este mecanismo era que vos podías construir un objeto en plástico o en materiales de constructivo sin tener un molde. O sea, la misma máquina construye este material sin molde. Antes yo necesitaba hacer un prototipo, necesitaba testear ciertos objetos y tenía que hacer una inyección de plástico, tenía que hacer un molde, ese molde iba a una planta, se ruteaba, se hacía una inyección y el proceso era muy largo y muy caro. Y si yo me equivocaba tenía que arrancar desde cero ese proceso. Esto lo que te permite es que vos podés generar prototipos muy rápido y testear los materiales. O sea, para los prototipos, ideal. Exacto. La pregunta era, ¿y solo va a quedar en los prototipos? No, no, no. Hoy en día ya hay escalas de producción media y hasta masiva donde ya está teniendo un impacto, ¿no? Todo lo que es la industria del consumo masivo y de la personificación de los objetos, ¿no? O sea... Expliquemos. Expliquemos. En los casos médicos es el caso más claro. No sé, yo tengo un accidente, me quiebro y necesito una prótesis. Las prótesis son estándares, ¿no? Están basadas obviamente en la estructura humana, pero son estándares. Yo perfectamente puedo ir en ciertas clínicas, y en Uruguay ya existe eso, en clínicas privadas, donde me hacen un escáner, por ejemplo, el antebrazo, y mi prótesis está ese 100% a medida de mi cuerpo, ¿no? Entonces, eso ya hay una producción estandarizada y ya hay un mercado muy amplio. Con ciertas modificaciones a través del código vos podés imprimir objetos a medida. Un ejemplo más tonto todavía, mucho más tonto, es un vaso, ¿no? El vaso se vende habitualmente azul, pues yo quiero uno rojo, no hay problema. Lo imprimo en mi casa con mi impresora, basta tener toda la información esa, ¿no? El plano, el CDC, etcétera. Exacto, del color o con el nombre que quieras, o para un evento puntual, el cumpleaños, o cualquier evento que tú quieras personificar lo podés hacer, no en tiempo real, pero sí en muy pocas horas en tu casa. Bueno, pero estábamos hablando de la evolución de los materiales. Sí, ¿cómo llegamos capaz ya para ir entrando en el tema de esta novedad que nos surge, que es las casas impresas en 3D, ¿no? ¿Qué evolución tuvo que recorrerse para llegar a estos nuevos materiales? ¿Cuáles son estos nuevos materiales que se están utilizando en las fabricaciones de casas 3D? Bien. El gran avance, yo creo que la tecnología está muy avanzada en todo lo que es la automatización y la parte robótica, como veíamos en el video, ¿no? Todo lo que es ese brazo, esa tecnología existe y está muy, muy, muy probada. Es como una manga de repostería, pero manejada por un robot, dice un oyente que manda el mensaje. Sí, es algo de eso, ¿no? Tal cual. Es una mezcla de grúa también, ¿no? En este caso, en el video que estábamos viendo, se veía claramente la impresora 3D, como una grúa de construcción, pero claro, al final tiene como esa manga de repostería. Tal cual. El paso que faltaba para llegar a esta escala eran justamente los materiales, ¿no? Cómo podíamos usar hormigón que pudiera solidificarse a temperaturas de ambiente. O sea, el desafío era más químico que mecánico. Como decir, mecánicamente estaba resuelto el tema de cómo yo podía extruir, en vez de plástico, como hablamos al principio, hormigón que solidificara en un corto tiempo para que no se cayera y sea autoportante, ¿no? Bueno, porque ese es el otro detalle, lo remarco, que sea autoportante. Si están viendo los oyentes el video, encuentran esta casa, vieron cómo se iban levantando las paredes. No hay hierro ahí, por ejemplo, no hay una estructura de hierro. Correcto. No es hormigón armado, es hormigón, punto. Es una variante de hormigón. Es una variante de hormigón que con ciertos químicos solidifica muy rápido lo que permiten a estas terminaciones que en verdad son increíbles. Este video que estamos viendo es el caso de éxito capaz más avanzado que fue en Rusia, donde es la primera máquina que tiene cierta proyección industrial y donde el modelo de negocio también encierra, ¿no? Antes era mucho a nivel de investigación o testeo donde todavía la variable modelo de negocio y costos no llegaba. Hoy en día esta máquina está alrededor de unos 30.000, 40.000 dólares y puede construir una casa en 24, 36 horas. Entonces hoy ya tenemos esos costos mercado que nos acercan a que esto sea viable económicamente. Muchos años pasaron en la fase de investigación donde obviamente los costos no eran accesibles para un mercado. O sea, para que los clientes se ubiquen, es una casa que se construye en una única pieza, ¿no? Desde abajo, desde el piso hasta el techo. Las paredes luego se conectan con ese mismo trabajo de la impresora con el techo, ¿no? Es un único módulo. Eso sí, la impresora no hace toda la casa, ¿no? Aparte hay que construir los cimientos y aparte hay que traer y colocar, por ejemplo, aberturas, ¿no? Correcto. La impresora está trabajando, esta rusa construye un 70-80% de la parte estructural de la casa. O sea, el 70% del grueso lo hace la máquina. Luego obviamente está toda la parte final de todo lo que puede ser a nivel eléctrico o a nivel sanitario y detalles, nada, la clásica final. Pero esta casa sí está construyendo un 70-80% de la estructura principal de la casa. Hablabas recién al pasar del tiempo que lleva. 24 horas. Correcto. 24 horas. Hay ejemplos de mansos en Chile. Hay un muy buen ejemplo donde mezclan impresora 3D con grúas automatizadas y todo lo que es sistema CNC. En donde ya se ha logrado construir 4 casas de 140 metros cuadrados en un día. Y en Asia estamos hablando ya de más de 10-15 casas en un día, ¿no? O sea, son sistemas constructivos que trabajan 24-7. Es un robot, ¿no? Está totalmente estandarizado. Donde hacen ese 70-80% de estructura y luego, bueno, si entran cuadrillas de personas, hacer la final. Te veo, no está 100% automatizado. Ahí está. No está 100%. Los detalles finales sí quedan a cargo de obreros. Correcto. Quedan a cargo de obreros. Esto está teniendo un impacto, bueno, a nivel de, bueno, las proyecciones que hay, más allá de, bueno, complejos habitacionales para emergencia, ¿no? O sea, son viviendas que, a ver, son chicas o son muy simples o a nivel de diseño capaz no hay tanto como pueda ser una casa construida en forma tradicional. Pero sí, por ejemplo, va a tener, el gran impacto que se ve son todo lo que son catástrofes climáticas, ¿no? O sea, un huracán, un terremoto o algo que se puedan instalar sistemas constructivos de viviendas transitorias, ¿no? O sea, son sistemas de máquinas que van construyendo y en muy poco tiempo pueden rearmar cierta estructura de ciudades que hayan sido afectadas por catástrofes. Este es como el gran impacto y es donde se está haciendo mucho foco a nivel de este tipo de construcciones. Porque ahí tenés la variable tiempo y la variable también costo, ¿no? Correcto. Acceso a personas, seguridad, alimentación, o sea, siempre son contextos de catástrofe que capaz cuadrillas o llevar gente también tiene sus riesgos porque, bueno, falta de agua, saneamiento y demás. Entonces esto puede ser automatizado de una forma muy rápida. La alternativa hoy, ¿cuál es? La de llevar, por ejemplo, contenedores, llevar casas prefabricadas. Lo hemos visto acá mismo en algunas situaciones de catástrofe que hemos tenido. Correcto. Esto es como el siguiente paso a todo lo que es lo modular, ¿no? El steel frame o paneles preensamblados en plantas donde la casa se construye en fábricas o se ensamblan ciertos paneles o ciertos módulos. Se traslada y se arma como si fuera un lego en el territorio. Este es como el paso siguiente. O sea, la maquinaria se lleva al punto donde la casa va a ser construida y es construida 100% en donde van a habitar las personas. Sí, y se construye una casa. No es un contenedor. Es una casa sólida, una casa habitable, una casa duradera. Exacto, sí. Eso que decís de sólida es un punto importante, ¿no? Porque, a ver, hay por ejemplo oyentes que preguntan, como buena pragmática me gustaría saber qué tipo de seguridad ofrecen estas construcciones, ¿no? Hay sistemas de construcción tradicionales muy probados en cuanto a su seguridad, el tipo de material. En este caso, ¿qué garantías hay? No, totales. O sea, justamente este ejemplo que fue el más popular últimamente, el de la Casa Rusa, o sea, tiene las mismas resistencias, tiene las mismas aprobaciones y certificaciones que una construcción tradicional de hormigón, de bloco, de ladrillo. O sea, justamente recién ahora estamos llegando a ese nivel de seguridad y estructura que lo permitían las construcciones de hormigón armado. Esta fase, estos últimos años, justamente estaban en esa fase de desarrollo que todavía no se llegaba a esas, no a calidad, sino a ciertas certificaciones constructivas. Bueno, esto se logró y por eso fue tan popular ahora esta Casa Rusa. La velocidad y el ahorro en buena medida confluyen en un factor, menos mano de obra, ¿no? Hay otros, no es el único motivo, pero construir así requiere menos personal. Y acá aparece el temor, acá aparece la preocupación. Sí, claramente esto necesita menos mano de obra y la mano de obra que se necesita es mano de obra calificada, ¿no? O sea, cuando hablamos de este tipo de industria o este tipo de impacto, este tipo de tecnologías, ¿cómo están impactando en la industria? Bueno, la industria tradicional o la industria pesada se ve afectada por todo lo que es automatización. No solamente menos mano de obra, sino que la mano de obra tiene que ser más calificada. Bueno, y eso a veces en países subdesarrollados es como la gran limitante o es la gran preocupación, ¿no? O sea, los obreros o la gente que trabaja capacitada para construir este tipo de casa, bueno, tienen que, ahí tocamos un tema de educación, tienen que empezar a hacer esa vuelta o hacer ese giro hacia cómo poder diseñar o cómo poder participar de este proceso. En lo personal yo creo que no es que la mano de obra se va a reducir un 100%. Yo creo que la mano de obra va a tener un giro a cada vez más especializaciones, sobre todo en este tema de lo que es automatización. Hay una docente que pregunta, ¿el arquitecto será sustituido por diseñadores o quizás por programadores? Bueno, el arquitecto es un diseñador, yo creo que hay un punto, yo creo que va a cambiar su forma de trabajo, sin lugar a dudas, o la forma de relacionarse con su obra final, en este caso una vivienda, no creo que sea 100% suplantado. Está atendiendo todo, ¿no? Hoy en día el diseñador es un recurso que en cualquier industria lo estamos necesitando. El diseñador web, el diseñador industrial, el gráfico, cada vez más el sistema computarizado a nivel de CAD, de todo lo que son programas CAD, tiene un impacto mayor en casi todas las industrias. La industria artesanal en muchos países, o sea, prácticamente los artesanos, trabajan con programas de diseño computarizados para pasar a procesos artesanales computarizados. Yo creo que va a cambiar el rol, no creo que desaparezca, pero sí va a cambiar el rol. Y para ir terminando, Maxi, ¿qué pasa en Uruguay? Estamos mencionando ese ejemplo ruso, no es el único, también hay pruebas con edificios, ¿no? Ya avanzar en edificios construidos de esta manera. Sí, en China, en Asia, se están trabajando edificios ya de más de 5 o 6 plantas con este sistema, ¿no? ¿Y tú decías, Romina, en Chile? No, no, iba a decir eso. En China, concretamente, es donde aparecían más avances, ¿no? Y bueno, y acá a nivel de América Latina hay avances que mencionabas en Chile y algo se está probando en Argentina, ¿no? Sí, en Chile ya hay una empresa, sobre todo que está enfocada en todo lo que son las construcciones en el norte de Chile, perdón, en la industria minera. En Argentina hay varias pruebas de las cuales, nada, un compañero que trabaja con nosotros en Sinergia, Alejandro, estuvo participando hace poco, el año pasado, en un proyecto de investigación donde se están haciendo las primeras pruebas a nivel de impresión con hormigón. En Uruguay, a nivel de impresión 3D, que yo conozca, no hay nada todavía como ya a esta escala, sí hay unos sistemas de barro para hacer ciertas estructuras más como jarrones grandes, vamos a decir, entre comillas. Pero a nivel de casa, no. Sí hay cierta experiencia, nosotros el año pasado hicimos una construcción de un domo, sobre todo lo que son arquitectura comercial o de stand, con máquinas CNC, que también son máquinas computarizadas, que trabajan con los mismos programas, la misma mecánica, a menos que en lugar de depositar material arriba del otro, extraen material. ¿Qué quiere decir esto? Agarra un cubo de madera con ciertas fresas, se extrae el material y se forma el ensamble. Entonces, eso sí en Uruguay se ha hecho, que es como el paso, también es un paso antes de la impresión 3D, pero sobre todo a nivel de ferias, donde se necesita una construcción rápida, barata y estandarizada, está avanzando mucho en Uruguay cada vez más. En perspectiva, periodismo sin rutinas. La última, Romina. No, te preguntaba, a ver, ¿en cuánto estimás que sea una realidad este sistema acá en Uruguay? También teniendo en cuenta los costos, ¿no? Dar con esa ecuación que cierre. Yo creo que, bueno, es una opinión bien personal, pero creo que en unos 5 años perfectamente podríamos estar viendo ya algunas viviendas o algunos sistemas constructivos muy similares a los que estamos viendo ahora en el norte, o sea, no nacen en Rusia, en Estados Unidos. No lo veo como una locura que en muy poco tiempo, menos de 5 años, estemos viendo algún ejemplo concreto acá. Maximiliano Pérez, cofundador de Sinergia Cowork, Sinergia Tech, Social Lab, CEO de Sinergia Tech en particular. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias. Gracias. Gracias.